Cocina de Armando presenta Crema de brócoli Bienvenidos una vez más a Cocina de Armando En esta oportunidad les traigo una receta de una crema de brócoli Es una crema bastante nutritiva, es verde, es muy sana, muy sabrosa La textura es de estilo sopa, en algunos casos le colocan harina para que sea mucho más cremosa Pero en este caso lo vamos a hacer lo más natural posible Sin ningún condimento adicional o harina Los ingredientes que vamos a utilizar son Aproximadamente unos 700 gramos de brócoli Medio litro de caldo de pollo o caldo de carne O caldo de verduras o simplemente agua Yo aquí tengo una lata de leche evaporada De unos 350 gramos También pueden utilizar crema de leche o leche entera o leche descremada Eso depende de los gustos Unas 4 cucharadas de mantequilla Media taza de cebolla, media taza de cilantro Y media taza de el ajo porro Y sal y pimienta Dicho esto vamos a comenzar a preparar Aquí tenemos un agua hirviendo Donde vamos a cocinar nuestros brócolis Le vamos simplemente a agregar sal Al agua Para preparar nuestros brócolis Lo vamos a cocinar aproximadamente unos 3 minutos Hasta que estén blandos No tienen que estar completamente blandos Puesto de que para hacer la crema Lo vamos a licuar Tampoco es necesario que todos queden totalmente dentro del agua Puesto de que lo vamos a tapar Y gran parte del proceso de la cocción puede ocurrir con cocción al vapor Mientras los brócolis se cocinan Vamos a preparar Vamos a sofreír Un poco nuestra cebolla y el ajo porro La intención siempre es de potenciarle un poco los sabores Para ello vamos a tomar aproximadamente la mitad de la mantequilla Un par de cucharadas de mantequilla La vamos a derretir Y una vez que ya esté derretida Vamos a dorar Para sofreír nuestra cebolla Para sofreír la cebolla en mantequilla Y evitar que se nos dore Lo vamos a hacer a fuego bajo Tenemos tiempo Tenemos aproximadamente Esos 3 minutos Mientras que se hace nuestra Nuestro brócoli Para hacer el sofrito a fuego bajo Repito No es para cocinarla Es simplemente Para sofreír nuestra cebolla Y potenciarles el sabor Tanto a la cebolla como al ajo porro Una vez que nuestra cebolla ya esté Comenzando a dorarse No es la idea que quede dorada Solamente que quede sofrita La retiramos del fuego Y la reservamos Para el momento en que vayamos A preparar nuestra crema Vamos a verificar El brócoli Que ya está blando Lo vamos a retirar del fuego Si no tienen el caldo De verduras De pollo O de carne Pueden utilizar Para el proceso De licuado El agua que queda De la cocción Del brócoli Ya Ahora lo que resta Es Procesarlo Licuarlo Para obtener Nuestra crema Luego de Colocar El brócoli Le vamos A incorporar La Leche O la leche Evaporada En este caso Seguidamente Le colocamos El cilantro Nuestro Sofrito De la cebolla Y el ajo Porro La mantequilla Restante Un toque De Pimienta Y de sal También También le pueden Colocar Pimienta Blanca Eso queda A su elección Ahora Lo vamos A procesar Una vez Licuado Le vamos A ir Incorporando El caldo El agua O El fondo Dependiendo De lo que tengan Hasta que tengan La textura La textura Y la consistencia Que ustedes Deseen Si no le quieren Incorporar El medio litro Las dos tazas De caldo Le pueden Colocar Primero Una Y van Viendo La consistencia Y luego Le van Agregando Un poco Más De agua O De caldo Hasta que tengan La consistencia Que deseen Una vez Licuado Por espacio De unos Cinco Minutos Cuando ya Tengamos Totalmente Integrados Todos Los elementos Revisamos La consistencia Que sea La consistencia Que deseamos Repito Si lo quieren Con un poquito Más de líquido Le pueden agregar Y si no Lo pueden dejar Así como está A este punto Ya solo resta Es rectificar La sal Estamos bien Luego Lo vamos A Cocinar Por espacio De unos Cinco minutos Ya Toda Nuestra crema Ya lista Para Espesarla Un poco Y que se Concentren Todos los Sabores Lo llevamos Al fuego A un Fuego Medio Medio Bajo Y allí Lo vamos A dejar Que hierva Por espacio De aproximadamente Unos Cinco Minutos A fuego Medio Medio Bajo Y moviéndolo Para evitar Que se Pegue Recuerden Que como Tiene leche No queremos Tener un Accidente Que se Nos vaya A pegar Nuestro Al fondo De la olla Una vez Que se Hayan Cumplido Los Cinco Minutos De Ebullición A bajo Fuego Siempre Teniendo La precaución De moverlo Vamos Ya A retirarlo Del fuego Vamos A colocarlo En una Fuente Para Servirla Ya Para el Emplatado Final Si es De su Elección Le pueden Colocar Algo De Algún Alguna Parte De El Brócoli Que hayan Reservado Para La Decoración O Simplemente Le pueden Colocar Algo De Queso También Es un Buen Acompañante Para Esta Crema O El Pan Tostado En Croutons A Este Punto Nuestra Preparación Ya Está Lista Espero Que les Guste La Receta Que La Puedan Repetir Y Sobre Todo Que La Puedan Disfrutar En Compañía De Familiares Y Amigos Si te Gusto Este Video Dale Me Gusta Y Por Favor Activa Las Notificaciones Y Sígueme En Las Redes Sociales En Cocina De Armando Youtube Instagram Facebook X Y TikTok Muchas Gracias Chau Chau